¿Cómo están? Excelente inicio de semana, espero que estén teniendo un muy bonito lunes. Oigan, esto de arreglarse y alistarse para salir con un bebé no es cualquier cosa, ¿eh? No es cualquier cosa si lleva su tiempo. Ahorita vamos a ir al pediatra, le toca cita a Rafaela, esa va a ser la salidita de hoy. Y nada, estoy preocupada, oigan, porque está súper rosadita, de verdad que no saben cómo me parte el alma verla. Me dan ganas de llorar. Así que, bueno, realmente teníamos la cita para mañana, pero por eso decidimos recorrer la cita para hoy. Aunque no está Eliud, pues mi mami me va a acompañar, Eliud anda en México por trabajo. Pero sí queríamos adelantarla porque sí, trae súper mal, súper, súper mal. Muy bien, muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!